¡Aquí! 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 La, 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 la... La, 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 la lo que me gusta es que me encanta, la, 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 la... Pero no me voy a dejar de ringarse, de rogar, Te quiero, yo te quiero, eso, yo te quiero, quiero, que te luchas por mi amor. Los chicos con la chica, en el que están, los chicos con la chica, antes de vivir, que estando todo justo en la paz. Los chicos con la chica, antes de vivir, que estando todo justo en la paz. Los chicos con la chica, antes de vivir, que estando todo justo en la paz. Los chicos con la chica, antes de vivir, que estando todo justo en la paz. Los chicos con la chica, antes de vivir, que estando todo justo en la paz. Una paloma, 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 una paloma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!